Siento que no puedo respirar. ¿Sientes que no puedo respirar? ¿Porque tienes mocos o por qué no puedes respirar? No puedo respirar, siento una presión en el pecho. Ah, es porque no te dejan respirar. Esa presión que está en el pecho, pregúntale. No está. Ah, bueno. Pregúntale quién es. Que no estás solo. ¿Quién eres? Es Jaime, es mi hermano. Es Jaime. Es Jaime, es Jaime. Jaime falleció hace cuánto tiempo. ¿Qué está haciendo Jaime aquí? Pregúntale. ¿Qué haces aquí, Jaime? Que me viene a pedir perdón. Porque nunca lo hizo. Lo entiendo. ¡Gracias! ¡Gracias!